Hay elementos que realmente no se pueden resolver con la lija. Es cuando entra en papel, cuando adquiere más papel la lima. Por ejemplo, si recordamos el problema que tenemos con los servos, voy a coger este, pues el problema consiste básicamente en que el servo no entra. Así que ponemos el servo por aquí, pero verás que llega un momento en el que no entra más. No entra más porque en esa parte de ahí está haciendo tope. Y ese tope, si lo puedo acercar más a la cámara para que lo veas mejor, ese tope estamos hablando de medio milímetro igual, pero suficiente para que el servo no entre ni aun haciendo fuerza. Claro, ¿cómo meto yo ahí el papel de lija? Pues realmente imposible no es, pero es difícil. Por tanto, lo que voy a hacer en este caso va a ser sencillamente usar una lima, una lima suave, una desbastadora, y la meto por aquí. Vamos a ver si se ve. Fíjate cómo la meto alineada con esa cara y voy a ir limando esa cara con mucho cuidado. Y parando poco a poco porque no quiero limar más de la cuenta. A ver, que me estoy golpeando la mano. No quiero limar más de la cuenta porque entonces el servo tendrá demasiado algura. La idea es rebajar un poco ese plástico, probablemente medio milímetro de cada. Vamos a seleccionar correctamente. Vale, y bueno, y voy a hacer una prueba. He limado muy poco, la verdad sea dicha. No creo que entre ya, pero es que no me quiero pasar. Vamos a verlo. Vale, y ahí empezamos a hacer fuerza. Ah, mira, pues fíjate, pues ya está. Ya ha entrado. Se acabó. Y se acabó limar. Se acabó limar en esta pieza. Pero fíjate cómo hace un momento no entraba y ahora sí que entra. Ahora ha entrado perfectamente. De hecho, de hecho, ha entrado y yo creo que ya no debe entrar mucho más. Ya no debe entrar. Fíjate que ahora incluso está atrapado, lo cual es perfecto. Vale, porque ahora, pues, probaríamos a poner la rueda y fijémonos cómo, vale, ahora está un poco demasiado hacia adentro. Vale, pero fijémonos cómo, pues luego, evidentemente, este soporte del servo irá atornillado a esa parte de la rueda. Así que, vale, limando un poquito, como has visto, voy a sacarlo un poquito más. Ahí está. Limando un poquito. Ahora sí, ahora es perfecto. Limando un poquito, ya tenemos el servo en el sitio preparado para recibir a la rueda. Ahora luego, en otro vídeo, veremos cómo montar la rueda dentro del servo. Vale, fantástico. Muy bien. Muy bien. Vale. Ya tenemos este servo. Vamos a por el siguiente. Voy a apartar un momento esta pieza. Selecciono la siguiente pieza y observamos cómo tenemos el mismo problema. Es decir, meto el servo. Pero el servo no cabe. El servo no entra. Pues ya te digo, por medio milímetro. Medio milímetro por cada lado. Así que cojo la lima. Ahí. Cojo la lima. Y empiezo a limar. Como ya te he dicho antes, lo justo, lo justo, lo justo, a ver aquí un poquito más, lo justo. Porque lo que quiero desbastar es medio milímetro, como ya te digo. He cogido una lima de madera. Perdona, he cogido una lima de metal, voy a decir. Pero bueno, una lima de madera te serviría también. Te lo digo porque si vas a comprar una lima, si no es que la tengas ya en casa. Pues claro, te preguntan. ¿Quieres una lima para madera o para metal? Pues tú igual dices, ¿no? ¿Quieres una lima para plástico PLA salido de impresora 3D? Pues te dirán, ostras, ¿eso qué es? Vale, entonces, básicamente, este material plástico se puede limar perfectamente, tanto con una lima de madera como con una lima de metal. Fíjate que suelta polvillo. Vale, y una vez que lo tengo, vamos a introducir por aquí el servo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Métete para adentro. Ah, ya está. Perfecto, ya está, ya ha entrado. Vale, y ya lo tenemos. Fíjate cómo ya ha entrado perfectamente. O sea que depende de la holgura que tengas, pues igual no tienes que limar demasiado. O sea, no te pongas a limar un cuarto de hora seguido, no sea que te comas demasiado. Fíjate ahí cómo, pues ahora el bloque del servo ha entrado perfectamente en el sitio, ¿verdad? Por tanto, pues ya tenemos estos limados preparados para funcionar. Ahora sal, ahora sal y va a ser otra historia. Pero bueno, como te decía antes, prefiero que esté aprieto que no que esté suelto, porque si está suelto tendré que buscar una solución para fijarlo. Pero si está aprieto, pues igual, directamente, sin hacer mucho más, la pieza se queda ya fijada en el sitio e incluso cuando mecánicamente el sistema esté en funcionamiento, pues no habrá que tocar mucho más.